Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo para hablaros de Mortal Shell, ya que este juego va a llegar inminente a nuestras vidas. Y en el vídeo de hoy os voy a comentar los últimos detalles que sabemos de este juego. Adicionalmente se nos ha revelado un nuevo tráiler donde hemos podido ver, por ejemplo, las cuatro armaduras que va a tener el juego. Así que vamos al dentro del vídeo con toda esta información. Este juego sale el 18 de agosto para las plataformas de PS4, Xbox One y PC. Adicionalmente el juego va a valer 30 euros únicamente y el motivo de esto es que es un juego de un solo jugador donde la historia dura unas 20 horas más o menos. Desconozco qué nivel de rejugabilidad va a tener, no creo que tenga una gran rejugabilidad. En todo caso, cuando salga el juego y lo juegue ya os estaré trayendo una review sobre él. Básicamente sería un juego de acción RPG. Está muy fuertemente inspirado por Dark Souls en el sentido de que el combate es lento y es estratégico y donde cada monstruo, derrotar a cada pequeño monstruo que te enfrentas por el camino puede ser una pesadilla y puedes morir muy fácilmente. En mi canal cuando estuve a la beta os estuve subiendo contenido por si le queréis ir a echar un vistazo. Al final del vídeo os dejaré mi lista de reproducción por si queréis ver más. Pero el juego me pareció dificilísimo, incluso más difícil que Dark Souls, eso que los controles no son especialmente complicados y aún así se hizo muy jodido porque los enemigos se te lanzan al cuello, no tienen piedad. Si intentas esquivar, los enemigos golpean hacia donde esquivas y te pillan. Bueno, tiene un conjunto de características que lo hace muy pero que muy difícil. Además de eso, el juego vamos a contar con diferentes armas que nos podremos equipar. Por ejemplo, un martillo con cincel, un espadón a dos manos, un espadón masivo a dos manos y varias armas más que todavía no conocemos. Y sabemos que en el juego vamos a tener cuatro sets de armadura distintos. En este juego son muy importantes las armaduras, de hecho las armaduras se llaman Mortal Shells, que serían como cáscaras mortales. Ya que en el juego a medida que avances irás encontrando estas diferentes cuatro armaduras y te las podrás equipar completas. Y cada una de estas armaduras te da unas características distintas. Igual unas tienen más defensa, otras te dan más resistencia. Y aparte podremos desbloquear habilidades de estas armaduras para volvernos todavía más poderosos. Pues de estas armaduras hay cuatro y ya las hemos podido ver en el juego. Si os dais que estáis viendo en el fondo de pantalla serían estas cuatro armaduras distintas. Y aparte estas armaduras van a tener que ver con el lore del juego porque estas cáscaras mortales, digamos, que son de guerreros del pasado, que intentaron pasar por esta zona pero fracasaron. Y cuando las encontramos y a medida que vamos desbloqueando habilidades, a medida que las vamos utilizando, iremos conociendo más sobre la historia de estos guerreros. Y a través de estas historias iremos conociendo el lore del juego que promete ser absolutamente oscuro y desesperante, muy parecido a lo que podría tener la saga Dark Souls. Esta es la información más importante. Como os he dicho, sale en PS4, Xbox One y PC. PC estará saliendo a través de la Epic Game Store. Si os lo queréis comprar en PC, por cierto, lo tenéis rebajado en la página web Instant Gaming por 26€. Así que echarle un vistazo. Os dejo mi enlace a Instant Gaming abajo en la descripción, ya que si lo compráis a través de él, yo me llevo un porcentaje de la compra que hagáis. Así que es una buena manera de apoyarme en el canal los que queráis. Y dicho esto, chicos, cuando salga el juego os estaré trayendo review o os estaré trayendo material. Así que suscribíos si queréis estar al lado de este contenido. Y pues nada más, que tengáis un fantástico día. Nos vemos en futuros vídeos, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Venga chicos, hasta luego.